¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! ¡Qué bueno que también hayan venido a mi casa a jugar! Gracias por invitarme Arturito, eres muy amable. ¡De nada computador! ¡Es que me caes muy bien! ¡Tú también me caes muy bien Arturito! Traje 12 chumbeques de manjar. ¡A comer! ¡Espera! Primero debemos repartirlos. Reparte tu computador. Repártelos tú Arturito. Mejor reparte tu computador. Mejor tú. Tu computador. Mejor tú. Sí, quizás sí separamos una decena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Para mí y uno y dos. ¡A comer! Espera Arturito, me tocaron muy pocos. ¡Eh! Probemos otra cosa. Yo me quedo con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡A comer! ¡Eh! ¡No! ¡Espera! ¡Ahora soy yo el que tiene menos! ¡Ah! ¿Qué podemos hacer? Quizás podamos repartirlos en dos partes iguales. Sí, seguramente podemos hacer eso. Probemos repartiéndolos de dos en dos. Tenemos 12 chumbeques. ¡Buena idea! Dos chumbeques para ti y dos para mí. Dos para ti y dos para mí. Dos para ti y dos para mí. ¡Listo! ¡Tenemos la misma cantidad de chumbeques! ¡A comer! ¡Los chumbeques de manjar son deliciosos! El profesor Stein dice que si como mucho, me van a salir caries. Así que siempre me preocupo de no comer demasiados chumbeques y lavarme los dientes muy bien después de cada comida. Puedo ver que tienes una gran colección de figuras de dinosaurios, Arturito. ¡Ah, sí! ¡Tengo muchas figuras de dinosaurios! ¡Sí, son muy bonitas! Mi dinosaurio favorito es el diplodoco. El diplodoco también es mi dinosaurio favorito. Tenía un cuello muy largo y comía vegetales. ¿Y sabes cuántas figuras tienes? ¡Sí, muchas! ¿Muchas? Siendo más preciso, tengo muchas. No demasiadas, aunque no suficientes. Me gustaría tener varias más que aún no tengo. Eso no es muy preciso en realidad. Al menos podrías estimar cuántas figuras de dinosaurios tienes. ¿Y cómo hago eso? No necesitas contar. Solo tienes que decirme la cantidad de figuras que crees que tienes. ¡Eh! Yo estimo que tengo muchas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa respuesta no vale! Bueno, ya sé que en la repisa pequeña tengo 10 figuras. Así que debo tener como 15 figuras. Yo estimo que hay 15 figuras de dinosaurios. ¡Comprobémoslo! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Casi Tu estimación estuvo muy buena, Arturito. Solo te faltó una figura. ¡Uy! Estimo mejor de lo que creía. ¡Jijiji! ¡Sí! Bueno, amigos. Llegó la hora de despedirnos. Nos vemos en una próxima teleclase. Recuerden cuidar nuestro colegio. ¡Chao! ¡Sí! Recuerden cuidar nuestro colegio. Y portarse muy bien en la sala de clases. ¡Chao, amigos! ¡Adiós!